Hola, comunidad estudiantil de Licenciatura en Química. Somos Roswell Mejía y... Jorge Ramayo. Y queremos venir a presentarles una de nuestras propuestas. La creación de un comité estudiantil con representantes u voceros de cada corte. Con el objetivo de promover la inclusión y la participación de los estudiantes en la toma de decisiones en lo que respecta al mejoramiento de nuestro programa. Y ya sabes, para un programa más integral... ¡Vos de Cero Uno!